... Castilla y León lidera la certificación forestal... ...según la empresa Enor... ...en el programa de reconocimiento... ...de certificación forestal de España... ...así lo ha presentado... ...el director general de Medio Natural... ...José Ángel Arranz... ...la superficie certificada por el sistema PEF... ...en Castilla y León... ...ha alcanzado en 2014... ...683.584 hectáreas... ...20.000 más que el año anterior... ...más del 90% de la superficie certificada... ...está gestionada directamente... ...por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente... ...es decir, hemos querido dar ejemplo... ...y que los montes de las entidades... ...entidades públicas de ayuntamientos... ...que gestiona la Consejería... ...estén dentro de este sistema. Respecto a la ordenación... ...nuestra comunidad tiene una extensión... ...de 9,4 millones de hectáreas... ...más del 50% del territorio es terreno forestal... ...y 3 millones de estas hectáreas son arboladas... ...Burgos, Segovia y Soria... ...lideran la tabla de las masas arboladas... ...con más años... ...y por lo tanto, están a la cabeza... ...en la mayor extensión de hectáreas ordenadas... ...todo con una serie de ventajas. Simplificar la concesión de aprovechamientos... ...tiene también ventajas fiscales... ...porque se puede... ...el propietario acoger a excepciones... ...tanto en IRPF... ...como en el pago del impuesto de bienes inmuebles... ...y ventajas administrativas importantes... ...porque los montes ordenados... ...tienen prioridad a la hora de acceder a las subvenciones. Producción, protección y recreo... ...son las tres acciones que debemos seguir llevando a cabo... ...para que los montes de nuestra comunidad... ...sigan encabezando el programa de reconocimiento... ...de certificación forestal en España... ...aunque un solo árbol tiene una vida limitada... ...el bosque, mediante una gestión adecuada... ...se convierte en un recurso renovable y permanente. ¡Gracias!